Y bueno, si a ustedes las tripas las tienes blanditas, vamos a apretarlas porque se nos van a caer de la risa. No, esto es una conversación seria con una persona bastante relajada. La verdad que aquel que ha tenido la oportunidad de seguir su carrera, ah, porque es muy bonito ahora, ahora es lindo todo, ¿eh? Cuando vienen esas pegadas y todo lo demás, pero cuando usted podía verlo guayando la yuca y aprendiendo su oficio, ahí era que la cosa se ponía sabrosa. Uno de los humoristas del mundo del entretenimiento más seguido en República Dominicana. ¡El Pío conmigo acá! Que es lo que dice, hermano. Orlando. Hey, Orlando, mi nombre es de pila. Mira, con la presentación que hacía, pensé que se hablaba de otra persona. Exacto, y te viene otro invitado. Que no lo veo, pero Francisco, tú estás... No, pero tú no lo ves por los lentes. Es por los lentes. Tú sabes que yo con los lentes fui el otro día y fui a la óptica, yo fui predispuesto de ellos. Siempre la óptica que uno entra, siempre sale con lentes. Claro, claro. Porque ese es el negocio de ellos. Y yo, a mí no me va a pasar eso, no. Y desde que entré, me dijo el tipo de la óptica, ¿necesitas lentes? Digo yo, hermano, pero esto es un robo. Porque ni siquiera me han puesto una máquina, me han hecho un aparato. Necesitas lentes. Digo yo, ¿tú ves que esto es un robo? ¿Por qué tú dices que necesito lentes? Y me dice, porque es de un colmado, la óptica está al lado. Y digo yo, es verdad que lo necesito. Es verdad. Es verdad que lo necesito. Orlando, desde pequeño has tenido esa habilidad de agarrar la cotidianidad, porque no es contando cuentos, no es contando cuentos realmente. El que sigue tu carrera sabes que eres una persona que de lo que vives, haces el humor. Desde pequeño fue así. Todo el tiempo. Siempre llamaban a mami y le decían a la profesora, mira, él no es malo. Él es lo que habla mucho siempre. Y está relajando mucho. Yo era siempre espontáneo, repentista, el payaso del curso. Ya, ok. O sea, yo me estaba preparando, como quien dice, para lo que iba a hacer ahora. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo yo puedo ser comediante? Porque hay gente que cree que es de un día para otro. Se puede aprender, pero es algo como que tú tienes que tenerlo. Y como yo simplemente soy yo y fluyo, yo no trato de fuerza a nada. Y siempre de niño fui así. Ok, pero en algún momento, porque hemos visto como personas del entretenimiento, sea música, comedia, en su privacidad son tímidos. Sí. Son tímidos. Y a la hora de, bueno, hay cámaras, escenario, aquí rompo. Me ha pasado. No, yo siempre soy como soy. Incluso yo soy peor fuera. Porque es como un entrenamiento constante. Porque no hay censura fuera y uno puede ser un poquito más fresco. Pero yo siempre he sido así. Y me ha pasado con mucha gente en la televisión que yo me he topado con ellos y les tengo mucho respeto. Y son comediantes, humoristas. Y estamos hablando y son así, como muy serios, muy secos. Y desde que la cámara se prende, ¡ah, estamos aquí a ti, güey! Y digo yo, ¡ah, es un personaje que son! Pero no, yo simplemente soy yo. Incluso por eso estoy en los medios. Porque un día fui a donde Gordi, saludo a donde Gordi. Sí, sí, sí. Mi hermano Gordi, que fue el que me descubrió. Sí, sí, sí. ¿El que descubrió que tú estabas haciendo? Yo, no. Ah, ok, ok. El que me descubrió en lo del humor. Sí, como yo digo, es mi Big Vaporupo. Yo digo, Gordi es mi mentor. Mi mentor. Entonces, Gordi fue quien vio esa chispa en mí y me dijo, yo estaba en su casa llevándole una canción. Y me dijo, yo creo que tú tienes la chispa. ¿Llevándole una canción? Yo era artista urbano en principio. Yo estaba intentando, tú sabes, forzando. Ya, ok. Y Gordi me dijo, mira, yo voy en ti como a la chispa y estoy buscando a alguien para el programa. ¿Te gustaría ir al casting? Y yo dije, yo voy. Ah, hicieron un casting. Un casting que estaban haciendo. Sí, wow. Y yo, gracias a Dios. Los hijos de tuta. Y yo, gracias a Dios por mi talento y sobranle a Gordi. Exacto, sí, sí. Y que el primer suelo. Yo creo que más bien por el soborno. Sí, fue más por eso. Porque talento en ese momento no creo que había. Pero bueno, la cuestión es que Gordi se dio cuenta por mi actitud. O sea, de como yo soy. Y eso fue lo que me llevó a entrar al programa. Ahora, bueno, ya vemos que el entretenimiento es lo tuyo. Ya, no era la música. Pero lo veías por ahí. Siempre viste que ibas a vivir de la exposición. De mostrarle a la gente lo que tú podías hacer. Yo sabía que iba a ser grande. Y más cuando vi que tenía 6 y 2. Sí, yo voy a ser un tipo grande. Yo te vi también, un tipo grande. Va a ser grande. No, pero ¿qué te digo? Yo siempre tuve como si... Tan vuelva que bolita que perdió. Sí, pero me faltó el cuerpo también. Sí, no. Nada más por 50 libritas. Tú sabes que yo, Francisco, siempre fui como el niño que los otros niños buscaban en la escuela. Yo era el niño como que siempre andaban atrás de mí. Luego yo improvisaba. Y en el barrio todo el mundo atrás de mí porque yo improvisaba. Luego entre los hijos de tuta, por lo que te dije. Y siempre he tenido como suerte. Yo soy esta persona que quizás no hacen lo que... Suerte. Yo tengo un problema con eso de la suerte. ¿Cuál es tu problema? No, no. Porque es que dejarle ese punto a la suerte, entonces le quitaríamos tanto valor a todo el sacrificio que tú has tenido que vivir, a todas las veces... Lo que hablábamos antes de iniciar la conversación. O sea, lo tanto que tú tuviste que sacrificar para aprender, que dejarle eso a la suerte, yo creo que es complicado. Es complicado, pero te voy a decir algo. Hay personas que tienen, como decimos, la flor en el trasero. Tú se la mocha y vuelves y le sale. Y le sale. Yo creo que en mi caso es suerte porque, obviamente con mi talento y mi trabajo, pero de yo toparme con Goldie en ese momento, circunstancias de que... De la forma que fue. De la forma que fue. Y mira lo que pasa. Entro a los hijos de tuta. Luego, por accidente, que tengo ya cuatro años, ya empiezo a hacer los videos de doblaje. Sí. Por accidente. Y se van virales. ¿Qué te motivó a hacer eso? Porque en ese momento que tú sales, había dos o tres personas haciendo este tipo de videos, de hacer montajes en... De las voces. Exacto. En las voces. Y tú también te enganchas en ese punto con tu toque particular. Claro. O sea, sin parecerte a los otros. ¿Motivó eso? Yo no me enganché por alguien. Yo simplemente, luego del programa, grababa gente en el parque. Un día yo le hice un video en el parque y yo comencé a narrar lo que yo estaba supuestamente diciendo. Ok. Entonces, lo subí. A la gente le gustó. A mis seguidores, los que tenían en ese momento. Entonces, me decían, hazte otro. Y yo comencé a ir al parque y yo grababa a la gente y yo narraba lo que ellos decían. Ya, ok. Hasta que un día grabó una muchacha que estaba muy cerca. No pude hablar porque me podía escuchar y me podía dar un pecozón. Entonces, yo después en mi casa dije, pero viendo el video, ¿pero yo puedo montarle la voz aquí? Entonces, comencé a grabar gente y montarle la voz en mi casa. Ok. ¿Nunca has tenido problemas de que haya alguien que se haya dado cuenta que eran ellos que estaban en el video? Yo grabé una vez una gente en una plaza y estaban como muy acramelados. Luego la tipa me tiró y me dijo, oye, el video quiero que lo quite de Instagram porque soy yo la muchacha que sale en el video. ¿Y él no es mi pareja? Y yo le dije, no, parece que sí porque estaba en una plaza pública. Sí, ok. Y yo, claro, mi amor, yo lo voy a quitar. Esperé como una hora más para que cogiera más views. Tú sabes, entonces borrarlo. Y lo quité de Instagram, como ella me dijo, pero lo dejé en Facebook y YouTube. Porque ella simplemente dijo de Instagram. No, de Instagram. Yo hice lo que ella me pidió. Ahora, ya de hacer ese tipo de comedia que perteneces a un staff donde se pasan la pelota, se pasan la pelota. Ya ellos saben, los muchachos, dónde pueden darte el pase, dónde tú puedes. Digo, el pase no. Sí. Es mejor que tú especificas porque yo que estoy flaco la gente se puede confundir. Pero no. Pero saben dónde tú puedes entrar y todo eso. Pero a la hora de subir a un escenario, no es lo mismo. No es lo mismo hacer este tipo de interacciones cómicas que subir ante un público. Eso también me ayudó, que yo desde niño siempre quería como ser atracción en la escuela. La exposición, yo quería pararme. Y yo con dos líneas, yo te hacía media hora, yo largaba. Y yo comenzaba a ponerle, decía, profe, porque Trujillo no era fácil, así como usted lo ve. Y yo nada más había dos líneas y yo comenzaba a hablar, hablar, hablar. Y rellenaba media hora. Entonces, ¿qué sucede? También le agradezco a Gordy eso, lo de las tarimas. ¿Sabes que Gordy como animador de patronal y de toda la vida? Cuando entre los hijos de tuta me dice, te voy a llevar conmigo para que vaya aprendiendo. Y Gordy fue quien me hizo eso. Una vez estábamos en Mao, en un lanzamiento de una promoción. Con mucho amor a ese pueblo. Sí, sí, mucho. Y dice el síndico de Mao que si amas Mao, manténlo limpio. Exacto. Exactamente. Entonces, Gordy me dijo, en tarima, ese abusador, ya hemos hecho todos los recursos de animación. Ya yo improvisé. Ya subió gente a bailar. Que uno sube gente del público. Sí, sí, claro. Ya hemos hecho de todo. Y hay una agrupación que va a cantar. Y la agrupación se ha quillado. Y dice que se van y se fueron. Y faltaba el uniforme de los estudiantes. Y el tipo dice, eres Mao. Voy por Esperanza. Y dice Gordy, ese no salió de Santiago. Exacto. Hay que hacer tiempo. Sí. Yo, novato, verdecito, Gordy me dice, vamos a salir adelante a ver qué se nos ocurre. Y cuando nos paramos en la tarima, mi hermano Gordy le dice a la gente, bueno, mi gente, ese es el peor, mi compañero no soy hijo de tuta, los dejo con él. Y se va. Uh, te tiró al medio. Me tiró al medio. Yo me quedo frío delante de 300 personas, estudiantes, padres, profesores, todo el mundo. Yo no sé de lo que voy a hablar. Entonces, tampoco él me dijo nada de eso. Me dejó así. Entonces, yo dije, mi gente, yo quería ser stripper, pero el tubo me tapaba. Entonces, ahí comenzaron a reírse. Y yo dije, espérate. Seguí hablando. Luego quería ser bomberos. Y llegué a limpiar mangueras por dentro. Y la gente seguía riendo. Se comencé a coger confianza. Oye, yo te hice media hora ahí improvisado. Y todo el mundo risa y risa. ¿Qué gol tuvo que decirme? El tipo llegó ya. Terminamos ahí. Y la gente. Entonces, ahí, de ahí para adelante, ya yo quería. Ya yo le decía a Goli, ¿cuándo que vamos? ¿Dónde está la próxima tarima? Tarima llena de gente. Entonces, ahí es que te vengo con lo de la suerte. O sea, sí, pero tú provocabas que las cosas pasaran. Que pasaran. Sí. Ahora, ¿de dónde sale ese apodo? ¿Desde pequeño? Desde pequeño me decían el pío porque yo era, yo hacía bullying. Yo era el bullying. Oh, wow. Yo ponía muchos nombres y se quedaban siempre. Tú reconoces como el tipo del bullying. Exactamente. Entonces, a uno. Un bulímico. Exacto. No, no, eso tampoco. No, ya y no. Pero yo era un bullying 47, casi, casi. Sí, sí, más o menos. 38. 38. Y yo le decía a un compañerito, él le decía píojo porque era muy pequeño. Ok. Y yo le decía píojo, píojo porque era un, le decía el enano. El enano. Exactamente. Entonces, él se enojaba por píojo. Delante de la mujer, tú le decías píojo y se ponía rojo. Entonces, yo para cortárselo le decía pío, pío. Y él sabía lo que venía. Porque no es el pío. No, es el pío. Ok. ¿El pío RD? El pío RD. Luego él se va de la escuela y otro pana me lo pone a mí el nombre. Y yo le decía, ¿por qué tú me lo dices a mí? Si yo soy grande y él es pequeño. Y yo le decía, ¿por qué tú te llamas Junior? Y él se llama Junior. Ok. Era motocayo. Y yo te voy a decir a ti así. Ese fue el karma que me lo mandó para que el nombre me regresara a mí. Pero te dio un nombre artístico. Me dio un nombre artístico que se me quedó desde la primaria. Pero tengo problemas con ese nombre, Francisco. ¿Por qué? Porque como es pío, yo tengo miedo ahora de que cuando yo muera, la gente vaya a mi muro y ponga RIP pío y se va a leer ripio. Se va a leer ripio. Es verdad. RIP pío. RIP pío. Sí, es cierto. Entonces la gente va a comentar abajo, estoy triste, pero este comentario me dio mucha risa y van a comenzar a curarse. Con el muerto. Con el muerto que voy a hacer yo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Has pensado en algún momento que tus chistes pueden estar un poco subidos de tono? Sí, por eso lo sigo haciendo. ¿Te ha funcionado? Me ha funcionado. ¿Pero no te censuras eso en algunos lugares? No, no, porque yo me controlo dependiendo del lugar. Yo me controlo. Sí, porque a veces me toca el colegio cristiano, animar y todo eso, y uno tiene que bajarle. Pero en realidad es mi esencia, soy yo, el doble sentido. A mí me gustan mucho los chistes negros y en este país hay personas que no están preparados, pero me gusta ver la expresión de la cara. ¿Pero tú estás preparado para, por ejemplo, burlarte de los demás o hacer chistes de los demás y que hagan chistes de ti? Sí, sí, también. Porque muchas veces el que hace el chiste del otro no le gusta. No, no, yo me siento, lo que pasa es que la gente tiene que entender que yo soy comediante y que todo lo que yo diga está bajo el marco de los chistes, del humor, que no puedo tomarlo en serio. Que en este tiempo ser comediante es una de las profesiones más difíciles porque si haces, por ejemplo, si hablas de gay, eres homofóbico. Sí. Si hablas de mujeres, eres entonces sexista. Sí, óyeme. Oye, yo hablo mucho de sonata, pero yo tengo uno. Yo me cubrí ahí. Ay, mira, este es uno. Claro. Yo me cubrí ahí. Tú sabes que en estos días hubo un sonata que chocó a mi hija. El sonata. Ah. Perdón, no el tipo. No, el sonata chocó a mi hija. Y yo me he dado cuenta ya en conversaciones con muchas personas que donde quiera que hay un accidente, por lo menos en las próximas esquinas hay un sonata saliendo. Exactamente. Sí. Es verdad. Cerca. Entonces, yo tengo uno que ya yo ahí me curo, por ejemplo, de los sonateros, porque si no tengo uno, me matan, como tú dices. Ya. Yo siempre hago una observación de eso, de los chistes. Uno tiene que tener cuenta, porque uno hace un chiste, un ejemplo, de un árbol en estos tiempos y aparece un ecológico. Los árboles sienten, no le veo la gracia. Exacto. Tú haces un chiste de un policía y aparece un militar. En esta institución hay gente seria, no le veo la gracia. Sí, sí. Tú haces un chiste, por ejemplo, que Lionel es un ladrón y aparece un ladrón. No comparen, que hay niveles. No. Entonces, ya uno ofende a todo el mundo. Uno tiene que tener cuenta. Que tú sabes que yo creo que ese es el único renglón que nadie se ha quejado. Tú te puedes burlar de lo político y nadie lo defiende a ellos. Nadie. Todo el mundo lo acepta. Incluso ellos mismos se curan con ellos. Ellos mismos se curan. ¿Te has burlado de alguien que tú entiendes que es una burla, no? O una comedia, o un humor fuerte, pero a esa persona le gusta. Sí. Yo hice una rutina de stand-up de mi querida amiga Jen Quesada, de la Vega. Jen Quesada. De Jen Quesada, que usa mucho filtro. Entonces, yo hago una rutina donde. Ella es el filtro humano. Ella es el filtro humano. Y yo hago una rutina donde yo digo que yo tengo miedo de que un día yo llegue a más Roberto y me digan, ese viejito que está ahí, Jen Quesada. Yo tengo miedo de que Jen y el querido sean la misma persona. Ser la misma persona. No, es que ella se maquilla tanto que ya uno no sabe quién es. Y yo, antes de subirlo, tenía como miedo, porque yo lo tenía grabado, de que Jen se fuera a enojar, le tiré por WhatsApp. Y ella me dijo, envíamelo para yo verlo primero. Ok. Se lo mandé. Ella dijo, ay, está muy chulo, súbelo. Estaba hablando de ella, pero a ella le gustó. A ella le gustó. Le di para allá. Actualmente estás en televisión. Sí, tú estás con Nelson. Estás con Nelson. Tienes ya unos cuatro, tres, cuatro años con Nelson. Tengo como dos años con Nelson intermitente. Ante la pandemia, ¿no? Por la pandemia. Tú estabas ante la pandemia. Claro, claro. Recuerda que pandemia son dos años. Súmale a eso todo lo otro. Exactamente. Ya, estás ahí con Nelson, pero también haces apariciones en otros programas. Bueno. ¿Te invitan? Donde me invitan. Ya, perfecto. Donde me invitan. Y donde no te invitan. Yo estoy en el punto donde decirle que yo estoy como la mujer fácil. Yo le digo, toque sí. Ya, hasta ahora. Hasta ahora, toque sí. Ya, ok. ¿Alguna vez pensaste, aunque lo deseaste, ser una persona del entretenimiento, pensaste que ibas a cobrar lo que estás cobrando por hacer eso? No, la verdad no pensé que hubieran personas que fueran capaces de pagar para verme, a menos que fuera en el zoológico. Pero gracias a Dios, se está dando bien la cosa y estamos metiendo manos. Nunca lo pensé, la verdad. Yo incluso los videos de Instagram, yo empecé a hacerlo porque me gustaban y seguí dándole continuidad. Y nunca pensé, hasta que luego de tres años en blanco, porque la gente cree que es muy fácil, luego de tres años yo haciendo videos diarios, sin un peso, ahí me escribió la primera publicidad, ¿cuánto tú me cobras por subir un post? Y a ellos, ah, mira, yo no sabía, comencé a averiguar. ¿Y tú vas a cobrar esto? Comencé a averiguar, ¿cuánto tú cobras fulano? Y ahí comencé, luego de tres años. ¿Tienes manager? En la parte del stand-up, sí. Ok, ok. ¿Y en el manejo personal? Yo mismo me manejo. Ya. No quiero chocarme, pero yo me estoy manejando yo mismo. No, pero tú te manejas un sonato, manejo cualquier cosa. Digo, corre, perdóname. Tú sabes que yo tengo un chiste de humor. Fue el chiste yo se lo hice a él. Claro. Mis hermanos sonateros, no tengo que ver con ustedes. No, pero tranquilo, que yo tengo muchos problemas con el sonata. Sí. Porque a veces yo salgo de una plaza comercial, y cuando salgo, el carro me agribeo en el parqueo, 47 carros grises. Digo, ¿cuál será el mío? Cuando lo vea el bip, suenan cuatro, y ahora hay menos. Ahora hay menos, va descartado. Y a veces, tú vas en el sonata, y vas en un semáforo, y te paras. Ah, ok. Y si no pones seguro, tienes que tener cuenta, sonatero, que no te pasa como a mí. Se te montó una doña con la aplicación abierta, creyendo que tú eres Google. Se me montó una doña y otro día, y me dijo, José Ramón, ¿era tú? Con la aplicación abierta. Yo la vi, le dije, doña, yo no soy José Ramón, bro. Pero yo la llevo. Hasta dónde te llega. Vamos a aprovechar, que está molesto. Ahora, tú, me imagino que eres amante, entonces, de la cocina también. De la cocina, no. La verdad, no sé, cocina mucho. No, ¿y cómo te haces con el olor a gas? Bueno, el pie está con nosotros. No, ahí es que yo digo, tengo un chiste negro de eso, que yo digo, que me siento así. Digo yo, los sonatas son carros alemanes, y cuando yo subo los cristales, me siento como un judío, porque siento que veo en una cámara de gas. Ya, oh, uy. Es un chiste muy cruel, muy cruel. Saluda a los nazis. Sí, un poquito fino. El pie va a jugar con nosotros, en quien responde, no se mueva de ahí, porque seguimos disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!